Síntesis semanal de noticias. Semana del 19 al 23 de octubre. Lunes 19. Servicios Públicos abrió sus puertas para atención al público en Río Gallegos. Desde la empresa estatal se comunica que se abrieron las puertas para atención al público. La atención se desarrolla en el edificio sobre la avenida Kirchner 669 en Planta Baja. El horario de atención será de 10 a 14 horas, de lunes a viernes. Se respetará el día acorde a la terminación de DNI, PAR, lunes, miércoles y viernes, e IMPAR, martes y jueves. Para ingresar al edificio es obligatorio el uso de barbijo o tapabocas. No asistir si posee algún síntoma compatible de COVID-19. El número de WhatsApp 2966 47 40 03 sigue activo para realizar trámites de 8.30 a 15 horas. Martes 20. Cada dato que nos acerquen nos aproxima más para que la atención sea rápida y eficiente. En un nuevo mensaje audiovisual del Ministerio de Salud y Ambiente, la Subsecretaria de Acceso y Equidad en Salud dio a conocer detalles de la labor que realiza el personal de salud en relación al seguimiento de casos confirmados y con los contactos estrechos. Asimismo, resaltó la importancia de brindar información fidedigna, la cual es inmediatamente remitida a la base provincial de datos. Se le dice casos a aquellos pacientes que han recibido el informe del laboratorio que fueron hisopados y se transforman en casos confirmados, o también son conocidos como positivos. Es posible que llegue a tu número de teléfono un mensaje de texto que se refiera a tu DNI o como el nombre y apellido para que sepas que a partir de ese momento vas a tener el seguimiento de un médico o personal de salud. A lo largo de 10 días, el paciente que es caso confirmado recibirá el llamado del médico o agente para preguntar el estado del mismo e indicarán algunas medidas de cuidado. Si sos un caso positivo, tenés que quedarte en casa. Se requiere recabar cierta información como, por ejemplo, quiénes viven con esa persona, sus contactos estrechos en el trabajo o de otro entorno y si estuvo en alguna reunión. En cuanto a los datos de los contactos estrechos convivientes o de trabajo, el personal de salud pedirá los números del DNI y número de contacto. Todo esto se envía por un correo electrónico a una base provincial de datos, la cual se constituye en la fuente para que se puedan seguir los casos confirmados como los contactos estrechos. Miércoles 21. Santa Cruz trabaja en los protocolos de vuelos para el mes de noviembre. El gobierno analiza la posibilidad de que el transporte aéreo comience a funcionar en la provincia a partir del mes de noviembre. Desde el Ministerio de Salud y Ambiente, se explicó que están trabajando en los protocolos de bioseguridad que establecen las condiciones que se deberán cumplir para aquellos pasajeros y pasajeras que tengan como destino los aeropuertos de la provincia. Entre las cuestiones que se plantean, se establece que las personas que accedan a los vuelos deberán certificar que son residentes de la provincia con domicilio en la localidad de destino. Aquellos casos que no cumplen con estos requisitos serán analizados puntualmente por la autoridad sanitaria. En su retorno, las personas deberán cumplir aislamiento obligatorio de 14 días. El control de este requerimiento se hará en articulación con los COE locales. Además, deberán presentar PCR negativo dentro de las 48 horas previas al viaje. Certificado único de circulación nacional y permiso provincial emitido en la página oficial circulacion.santacruz.gob.ar Teniendo en cuenta la situación epidemiológica actual, la autoridad sanitaria recomendó permitir dos vuelos semanales, uno a Río Gallegos y otro a El Calafate. Además, desde el Ministerio de Salud se realizará un análisis epidemiológico del impacto de esta apertura durante el mes de noviembre para determinar la conducta a adoptar en los meses subsiguientes. JUEVES 22 El Gobierno desplegará tareas de concientización en comercios de El Calafate y Caleta Olivia. El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, realizó un esquema de trabajo con representantes de la cartera en las localidades del Calafate y Caleta Olivia con la finalidad de desarrollar la campaña de concientización y sensibilización en comercios. La tarea ya se viene realizando en Río Gallegos bajo los mismos objetivos. Con el objetivo de acompañar a la comunidad en general en el cumplimiento de los protocolos, los inspectores de la Secretaría de Comercio mantuvieron un encuentro virtual para acordar criterios para el desarrollo de visitas a los comercios en El Calafate y Caleta Olivia. Para el esquema de trabajo, enviamos todo el material gráfico con la información oficial respecto a los cuidados sanitarios y medidas de prevención. El objetivo es que a través de las áreas comerciales de los municipios se pueda realizar un esquema de visitas llevando la información, generando conciencia y responsabilidad individual por parte del comerciante. Viernes 23, Saber para Prevenir, Informe Epidemiológico. Santa Cruz registra un total de 1.724 casos activos y 121 fallecieron. 108 Río Gallegos, 7 El Calafate, 3 Caleta Olivia, 1 San Julián, 1 Puerto Deseado, 1 Pico Truncado, un fallecimiento causa externa a COVID-19 en Caleta Olivia, 1.724 casos activos en toda la provincia, 998 son de Río Gallegos, incluidas represas, 435 Caleta Olivia, incluidos 1 Fit Roy, 5 Cañadón Seco, 183 El Calafate, incluidas represas, 78 Puerto Deseado, 12 Pico Truncado, 5 Perito Moreno, incluidos Minera, 5 Laceras, 5 Puerto Santa Cruz, 3 Gobernador Gregores, Situación Epidemiológica, Transmisión Comunitaria, Río Gallegos, El Calafate y Caleta Olivia, Brote Local, San Julián, Pico Truncado, Puerto Santa Cruz, Gobernador Gregores, Las Heras, Transmisión por Conglomerado, Puerto Deseado, Perito Moreno, Brote en Minera, La media de edad es de 37 años, Fallecidos, El promedio de edad es de 71 años, Bolitos, La media de edad es de 72 años, está en la calle la ley, El promedio de edad es de 71. もちろ el promedio de edad es de 78 a. La media mujer, para sofrone60, Agribaciones, Seguro 45 acceptable demandime Triadres, Census Census,